No me abandone cuando no te amabas ni hacía caso de ti. En mi confianza debo tener el fin, ahora que te lo deseo amarte. Padre, Señor, que te hagan los cielos santificados, sea que no entregue a nosotros, que ordena, Señor, que volvete a la tierra, por favor, vengan. Adiós. No voy a pagar el destino de mi casa. Salgado el corazón de Jesús. 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 Salgado el corazón de Jesús.